Cuando me miras, me pones tan encendida Cuando me abrazas, conmigo ya no sé qué pasa Cuando me tienes, como un imán me retienes Y no me suelto de lo bien que tú me quieres Siento tu boca y me pongo como loca Cuando me besas, pierdo yo la cabeza Veneno Aunque fueras un veneno, a mí me resultas bueno Por este amor, locura Aunque sea una locura, seguiré siendo tan tuya Y qué mejor Tú me conoces Como jamás me supo nadie Y así me llevas De una mirada por el aire Y aunque me digas Que eres lo peor que me ha pasado Así es mi vida Y no consulto si es pecado Siento tu boca y me pongo como loca Cuando me besas, pierdo yo la cabeza Veneno Veneno Aunque fueras un veneno, a mí me resultas bueno Por este amor, locura Aunque sea una locura, seguiré siendo tan tuya Y qué mejor Y qué mejor Veneno Veneno Aunque fueras un veneno, a mí me resultas bueno Por este amor, locura Aunque sea una locura, seguiré siendo tan tuya Y qué mejor Muchas gracias